Yo siempre estuve buscando, siempre traté de encontrar algo, de encontrar algo que me dé encontrar la verdad de la vida, porque sabía, veía que la felicidad duraba muy poco tiempo entonces dije, bueno, yo quiero la felicidad todo el tiempo y aparte yo ya creí en Dios y era predicador cristiano cuando eras más jovencito entonces, ¿vos sos de una familia de predicadores o tú? No, 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 yo soy de una familia común y corriente, pero como iba a una escuela católica, apostólica, romana siempre quise ayudar a las personas, era mi proselitismo, así explicaba a las personas sobre el Señor Jesucristo y demás entonces siempre me gustó, bueno, hacer todo ese tipo de cosas, pero me di cuenta que la religión que estaban en ese momento conocidas no me estaba dando lo que yo estaba buscando entonces dije, bueno, un momento, yo quiero profundizar más, ya seguí hasta lo que yo considero que es el fin de esta religión quiero saber más y buscaba aquí y allá y esa religión no me daba más nada entonces dije, ok, voy a buscar en las personas las personas me van a dar a mí la verdad de la vida, el relacionamiento con las personas es una historia muy larga, pero la hago corta la cuestión es, corta significa que voy a estar hablando durante 30 minutos la cuestión es que agarré y salí a viajar, a viajar por el mundo miraba mucho televisión, mucho cine, quería ser de todo, quería ser bombeo, quería ser amante, quería ser mendigo quería ser aviador, quería ser todo, porque sabía que en esos relacionamientos con personas yo iba a ir encontrando diferentes cosas en otras palabras, la filosofía de a través de la experiencia vas a lograr la realización